Yo sé que conseguir casa es una de esas metas, de esas cosas que uno dice como familia y como individuo yo quiero tener mi casita, lo que muy pocos no saben o lo que pocos realmente saben es que en Medellín existe precisamente una institución que se dedica a eso, a ayudarle a las personas a tener su casita a través de unos subsidios que no son regalados, ojo no son regalados, ya le vamos a contar de qué se trata todo eso, pues me acompaña la directora del ISVIMED, Valentina Aguilar, que ya estuvo la semana pasada aquí y vea, ahora es que le quedó gustando, dígame la verdad, usted volvió por los pancitos, el pancito está muy bueno, venga para los que se perdieron el programa hace ocho días, que estuvo usted, o fue esta semana, no fue la semana pasada, la semana pasada, cuente a la gente qué es el ISVIMED para que la gente de una vez se empiece a saber de qué se trata esto, es el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín y pues como tú bien decías, uno de nuestros propósitos es acompañar a las familias a que puedan cumplir y hacer realidad pues ese sueño de vivienda. Hay algo que la gente tiene que saber y es que no es que si yo salgo con un subsidio adjudicado, la casa me salió gratis, que esa es una cosa que la gente no entiende, no es que ustedes estén regalando casas, pues ojalá hubiese plata para regalar casas como lo hacen en Canadá, pero pues todavía no llegamos a ese punto, pero lo que hace el ISVIMED es dar unas ayudas, que es diferente, ¿qué tipo de ayudas, por ejemplo? Hace pues recientemente, yo creo que ya va a ser un mes, iniciamos con una estrategia de acompañar a las familias en ese sueño de vivienda a través de unos subsidios que como bien tú dices, pues una vivienda de interés prioritario es alrededor de 90 salarios mínimos, una vivienda de interés social puede llegar hasta los 170 millones de pesos más o menos, pero digamos que el foco aquí y lo que nosotros estamos buscando es que las familias puedan aplicar al subsidio de vivienda del instituto, a su vez aplicar al subsidio de vivienda de Viva, que es la empresa de vivienda del departamento, y así sumar esos subsidios que les acorte ese valor total de la vivienda, entonces no es que sea 100% gratis, sino que tiene a partir de los subsidios que nosotros estamos hoy propiciando, una disminución en el costo total de la vivienda. Bueno, y eso es mucha ayuda, cualquier pesito que uno pues se pueda ahorrar o que le puedan financiar, pues es mucha ayuda. Usted viene a hablarnos de un tema de compra tu casa, compra tu casa es un programa de Lizbime. Sí, es la convocatoria de subsidios, en este momento tenemos convocatoria abierta, estamos buscando familias que hayan comprado vivienda en los, pues o comprado sobre planos en los últimos años y que este año, 2024, les vayan a entregar su vivienda. Esas familias se pueden postular en la página del instituto, que es www.wisbime.gov.co, postularse ahí, diligenciar pues como toda la información y acceder al subsidio para que este año que les entreguen la vivienda tengan que hacer un crédito menor. Eso, eso, o sea, esa gente vino pagando una cuota inicial ahí regadito porque era sobre planos, un poco más económico. Ya cuando les entregan, ahí es cuando uno tiene que ir a un banco que le den un crédito que seguramente dé bastante plata porque las viviendas no están baratas, pero ahí entra Lizbime y le dice, venga, aplique este subsidio de compra tu casa que yo le voy a ayudar. Claro, nosotros qué queremos, que las familias no desistan en la compra de su vivienda porque se ha presentado mucho desistimiento, es decir, que hacen el ahorro año tras año, pero cuando les van a escriturar no les entregan el crédito del banco o de pronto por las tasas de interés por el incremento ya la cuota les queda muy alta, entonces dicen, no, ya no puedo comprar la vivienda, mejor me quito el proyecto. Entonces, ¿qué queremos con esa convocatoria de subsidios? Que se postulen y que así pueden acceder a un subsidio de 13 millones o de 15 millones 600, solo hablando del instituto, y con eso disminuyen ese valor de lo que finalmente tienen que acceder a crédito. Bueno, que eso obviamente por la economía de las familias, pues sabemos que es muchísima ayuda. Venga, directora, hay preguntas en redes, vamos a las redes y ya seguimos hablando usted y yo. Cami, ¿qué hay por ahí en redes de preguntas? Bueno, en redes nos están preguntando acerca de los requisitos que deben cumplir para postularse a esos subsidios. Bueno, papel y lápiz, ¿cuáles son esos requisitos? El primero y más importante es que aplica solo para habitantes de Medellín. Tienen que llevar viviendo en Medellín seis años de manera continua y poderlo acreditar. Medellín el municipio, o sea, si vivo viviendo en Itagüí, no, es solo en Medellín. Solo en Medellín. Los recursos son del distrito de Medellín, de la administración municipal, y deben ser agotados para los habitantes de la ciudad. Pero una claridad, son habitantes de la ciudad que lleven seis años, pero pueden comprar en el departamento de Antioquio, en cualquier municipio. Es decir, si yo vivo en Medellín durante cinco años, seis años, pero hay un proyecto en Marinilla que me gustó y mi esposa trabaja allá y yo quiero irme para allá, ¿se puede? Se puede. Ok, muy bien. Entonces, lo primero sería vivir aquí al menos seis años. Sí. Lo segundo es que no es una vivienda, no es una segunda vivienda. Es decir, el núcleo familiar no puede tener más viviendas a su nombre. Eso es muy importante. ¿Listo? Ajá. Mayores de edad no haber tenido nunca subsidio, pues no haber aplicado a subsidios antes ni de la caja de compensación, ni del instituto, ni del gobierno nacional. Ok. ¿Cierto? Y, como les decía, que el proyecto habitacional se los entreguen este año. O sea, como quien dice, aquí es mal contado, son cinco. Seis años en Medellín, que sea mi primera casa, que no haya tenido ningún otro subsidio. Bueno, ya lo he escrito rápido, que ya ni me entiendo la letra, pero vamos a las redes, que ahí tenemos más preguntas. Camila, ¿cuál es la otra pregunta? Bueno, nos están preguntando que cuál debe ser mi salario aproximado para poder aplicar, o si no hay límite. Es importante que los ingresos de la familia no superen los cuatro salarios mínimos. Eso juntando el esposo a esposo y tal vez el primer hijo que está trabajando. Así es. Si superan, entonces ya no aplican. Ya no aplican a subsidios. Porque se supone, ahora la gente... Que tienen... Sí, la gente dirá, ay, pero ¿por qué entonces no? Si mi esposa trabaja y el hijo también está aportando. No, pero se supone que si ya hay tres personas, pues ya no necesitan los subsidios. Hay que pensar que es que estos subsidios están creados para las personas que tienen más necesidades, obviamente. Exactamente. Que tienen más... Así es. ¿Hasta cuándo puedo aplicar? ¿O esto puedo aplicar continuamente durante todo este tiempo? Nosotros tenemos convocatoria abierta para todo el año. Estamos buscando beneficiar alrededor de 800 familias. Las personas que se están postulando, porque ya hemos recibido varias postulaciones, es importante dejar claro que nosotros estamos haciendo cortes mensuales. Es decir, mes a mes vamos validando quiénes se postularon, hacemos cortes, validación de documentos y quienes efectivamente cumplan con los requisitos que ya acabamos de revisar, a esas personas se les preasigna el subsidio. Directora, ustedes recibieron obviamente una oficina que no arrancó desde cero. Usted también llegó y se encontró con los procesos que venían de años anteriores. ¿Cómo, qué le decimos a estas personas que están ahí en cola esperando? ¿En qué proceso van? Entonces, los que vienen se retrasan un poquito. ¿Cómo es eso? Yo creo que son dos cosas diferentes. La asignación de subsidios en la administración pasada, durante los cuatro años anteriores, en esos cuatro años solo se entregaron 1,358 subsidios. El propósito de esta administración es entregar 4,000. Entonces, los 1,300 ya fueron asignados, estamos en una convocatoria nueva, recién la abrimos hace casi un mes. Entonces, todas las familias que en este momento se están postulando y que cumplan con los documentos, los requisitos y demás, pueden contar con su asignación. Venga, vamos a hacer la tarea. Vamos a poner que yo estoy viendo el programa y yo digo, no, vamos a meter ya mismo isbimet.gov.co. Ahí está el banner al principio que dice compra. Es fácil, ahí está. Sí, está en la página principal, dice compra tu casa. Listo, yo le doy clic ahí y ahí entonces ya está, digamos, que los formularios. Ahí ya está el formulario. Y debo adjuntar algún papel, alguna cosa. Sí, está el formulario con la información básica y hay un campo que le pide documento y el espacio para adjuntarlo. Documento y el espacio para adjuntarlo. Lo que es importante es decirle a las familias que si no tienen los documentos, no se preocupen, no lo diligencien a la loca. Pues porque simplemente... Tómenle su tiempo para recuperar los documentos. Sí, simplemente les vamos a rechazar la solicitud. Obviamente, quien reciba el rechazo de la solicitud se podrá postular al mes siguiente. Pues como les decía, tenemos convocatoria abierta todo el año. Lo importante es que se tomen el trabajo de revisar qué documentos van a aportar, que se acrediten lo que se está pidiendo. Directora, usted sabe que esto es con alta plastilina. Es decir, hay gente que dice, pero venga, es que yo no he entendido, es que yo me postulé y me la negaron y no sé por qué. ¿Cuáles son esas cosas típicas de por qué le niegan? Yo creo que primero las cinco cosas que usted me dijo, el no tener una de esas cinco. El más común es que esos son los requisitos básicos. El más común es no acreditar los años de vivir en Medellín. Porque es que se está pidiendo que se acredite con un documento cada año de esos seis que estamos pidiendo. ¿Cómo se puede acreditar? Una historia clínica con la dirección de residencia de Medellín. Tengo una factura de celular a mi nombre con mi dirección de Medellín. Entonces, yo tengo que adjuntar un documento por cada seis años, pues por cada año de esos seis años. Perfecto. Entonces, si obviamente a usted le negaron, pues desde luego puede haber sido que usted no aplica o usted ya tiene una casita por ahí y no avisó y toda esa cantidad de artículos. Que es importante y el mensaje más contundente es, si ustedes hoy no tienen una vivienda, no la han comprado, no llevan dos años pagándola, es decir, no tienen un proyecto hoy al que postular el subsidio, no se preocupe. Bueno, o sea, en estos cuatro años vamos a tener más convocatorias y lo otro es que tenemos en la misma página van a encontrar también una información de un programa que se llama Vivienda, un proyecto familiar. En ese programa los vamos a acompañar con información de cómo acceder a vivienda, cuál es el proceso de ahorro, cuál es el proceso de crédito, qué se necesita. Porque muchas personas son como abrumadas, como es que yo me quiero postular ya, pero como no tienen vivienda, pues no han hecho como todo ese proceso de compra, no se pueden postular. Entonces, es importante como que conozcan que si bien lanzamos la convocatoria de subsidios, también tenemos el otro programa de guiar a las familias en ese proceso de vivienda. Como quien dice, sigan la página de Lizbimed, constantemente vayan ingresando, la página es súper amigable, ahí lo van a entender súper fácil para que puedan aplicar. Directora Valentina Aguilar, gracias y espero que venga más seguidito aquí para que tome el pan de queso, el algo obviamente, pero sobre todo para que nos cuente estas buenas noticias, porque sabemos que la gente quiere tener su propia casa, es su sueño y con Lizbimed lo vamos a lograr. Claro que sí. Muy bien, vamos a una pausa muy cortica y ya venimos a hablar de cómo manejar el duelo cuando se nos muere una mascota. Ya me pasó, vamos a hablar de eso en segundos.